Este es un permanente centro en la casa. Muchas gracias. ¿Cómo te llaman? Javier González Torrentera, presidente del Consejo de Empresarios Jóvenes. ¿Qué porcentajes no adicionan? ¿Se me pueden prestar los porcentajes nada más? ¿De qué perdón? De la participación de los 35%. El 35% del gasto público del Estado y de los 18 municipios. Y de ahí, de ese 35%, que el 15% se ha invertido en microempresas o MIPIMES de jóvenes empresarios. ¿Actualmente no está en esa partida? No, actualmente en ningún Estado del país. De llegarse a sacar esta iniciativa sería el primer Estado a nivel nacional que tenga este esquema de participación o de apoyo, de estímulo. Ustedes se fijarán en los anuncios de los gobiernos. Normalmente cuando se da una crisis como la que más o menos se está presentando ahorita en México, donde la economía se está estancando, donde vemos que el dólar le está ganando terreno el peso, los gobiernos, sobre todo el gobierno de la República, hace programas emergentes de inversión de gasto público para reactivar la economía. Yo recuerdo que en la administración pasada, casi en el último año, Felipe Calderón hizo una gran inversión en infraestructura carretera para poder reactivar la economía en los estados. ¿Qué pretendemos nosotros? Que a través del gasto público, como se hacen esos programas emergentes, pues aquí queda establecido en una ley. Sobre todo porque muchos hablamos de MIPIMES y entonces iniciamos a generar algunas fuentes de financiamiento. Pero qué más allá que a través del gasto público, que de cualquier manera el gobierno lo va a gastar en los dos niveles, que se le compre a microempresas, a pequeñas empresas, y eso nos ayuda a apalancar y a mover el mercado interno en el estado. Sobre todo porque la ponderación es para empresas que sean de sinaloenses, de jóvenes empresarios, y sobre todo que nos ayuden a la parte más importante a crear más empresas y a generar más empleos. En este caso ustedes... Aclarar también, perdón, que esto no es una partida adicional, no es el gasto que vaya a tener el gobierno. Es el gasto normal que se tiene. Sea un porcentaje destinado para estas empresas. No se incrementa el gasto ni se busca alguna partida adicional. Nada más es lo que ya exista en gasto corriente, es una partida especificada para MIPIMES y empresas de jóvenes. Pero actualmente en qué se gasta, no está... Se gasta lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, le puedes comprar a una gran empresa, vaya, si ocupas papelería, hay empresas muy grandes que te pueden surtir. Lo que nosotros estamos planteando, que si vas a comprar 100 millones de papelería anuales, pues el 35%, 35 millones, lo derrames en las MIPIMES, ¿no? Para que las ayudes a apalancarse. O sea, no estamos pidiendo que les den dinero ni que se les regale dinero. Estamos pidiendo que a través de nuestro gasto público, que ya lo hacemos, poder apalancar esas empresas. Lo que a nosotros nos preocupa, igual que a los empresarios jóvenes, es que es muy difícil subsistir ahorita como empresario. Es muy difícil generar empleo. Y si no tienes el apoyo del gobierno, pues con más razón. Entonces, lo único que pedimos es que a través del gasto público les ayuden a seguir con la cocina arriba. En el caso, por ejemplo, de los jóvenes, alguien por ahí ahorita mencionaba que salen de la universidad a pedir trabajo. Y es algo que no son las instituciones. O sea, de que no les enseñan a ser emprendedores, a generar ellos su propio empleo y generar más empleos. Sino que salen a tocar puertas. Entonces, no sé ustedes qué estadísticas tengan o estudios de los jóvenes que regresan de las universidades y de qué carreras son los que regularmente emprenden. Mira, ahorita los niveles educativos, los sistemas de educación, ya han implementado mucho el tema de emprendedores. Nosotros tenemos mucha relación con la Universidad Autónoma de Sinaloa, quienes constantemente están haciendo semanas del emprendedor. La Universidad de Durango, en el caso del sur del estado, que también constantemente están innovando en ese tema. La UDO sí trae mucho ya la visión del tema del desarrollo emprendedor. Ahora es una corriente que se viene generando a raíz de la situación que existe en la economía. Como sabemos, egresan todos los días, todos los años, muchos jóvenes de diferentes carreras, pero las ofertas de empleo realmente son muy bajas. Entonces, sí, los sistemas educativos ya están innovando y metiéndose mucho en el tema emprendedor. De acuerdo al INEGI en el 2010, Gracias. Gracias.